y cómo se produce esa cosa. Grabando son nueve, es 13 de julio. Es importante que... Es importante... Que las personas que participan en estos estudios, es importante y es algo que he dicho que en todas las clases voy a tocar el tema porque todos los días tengo la misma dinámica que los alumnos nuevos y alumnos viejos. Esta es la estructura de negocio que ustedes deben construir. Este negocio es un negocio que cuando ustedes hacen la invención inicial de bien barata, porque estos televisores son muy baratos, no monitores de computador que son muy caros, estos televisores valen como promedio en los Estados Unidos, unos 120 a 140 dólares cada uno, nuevo. Los inteligentes, los menos inteligentes, valen los compras por 99, 100, 110 dólares. Esta es la estructura para que ustedes puedan construir, porque cuando yo operé hoy en la Bitcoin, tenía literalmente siete pantallas abiertas. Operé en la Litecoin, cuando tocó la alerta, me moví en ella, me salí en la tercera vela y ya para la cuarta vela, creo que la quinta vela, apareció la dinámica de la lápida. hasta ese momento, yo nada más tenía la noticia de que Walmart estaba aceptando pagos de ella y de la Bitcoin y todo fue un fraude, todo fue una noticia falsa. y por eso es importante esta clase que es los mercados y las noticias falsas. Esto costó, para que ustedes tengan una idea, tenemos en este momento más de 60 alumnos, alumnos que casi los que están en un problema son aquellos que tienen muy poco entrenamiento o casi, o mejor dicho, porque me tomé el trabajo de revisarle, de revisarle la la interfase de los videos clásicos y casi ninguno tiene videos vistos. Bueno, entre estos más de 60 alumnos que me querían comer vivo por mensajería, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está cayendo? ninguno de los de todos de todos de todos de todos alumnos que hoy tienen una posición abierta y que no se atreven a cerrarla porque perderían mucha plata. Ninguno de esos alumnos vio cinco lápidas, no una, cinco. Así que vamos a aprovechar siempre aprovecho la dinámica de los alumnos para convertirlo en un factor académico para que ustedes aprendan y sigan aprendiendo porque esto pasa todos los días, noticias falsas en el mercado. Por eso uno tiene que estar, por eso uno no puede vivir lo barato con lo barato. No quiero pagar por esto, no quiero pagar por aquello. Esto es un negocio que va a estar toda la vida contigo. Así que tengo que pagar una fuente de información. Por supuesto la plataforma mía de negocios Bloomberg es muy costosa. Cuesta unos 26.200 dólares al año pero es indispensable cuando manejo los fondos que yo manejo. Esta plataforma de C2000 apenas cuesta 360 dólares al año y la misma no se parece en nada pero tiene la misma dinámica que es Bloomberg y que cualquier otra plataforma y todavía mucho más cómoda. Así que vamos a enseñarles a ustedes esta bolidad. Ahí está. Salí. 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 Entré a 188 y salí. 2.17 Totalmente de 100 minutos verás de 5 minutos. ¿Por qué entré aquí y salí aquí? ¿Alguien me puede decir a mí por qué entré ahí y salí ahí? ¿Alguien me puede decir qué funciona en mí para salir para entrar cuando no, no solamente eso. la actitud del operador es si son compras extremas la actitud del operador es lo que lo va a mantener sobreviviente. La duda. La duda. Porque yo a ese punto no sabía lo que estaba pasando. Las noticias se demoran y ustedes saben que en las monedas voy a hacer una pausa porque necesito agua todos ustedes saben todos ustedes saben que estas plataformas no están reguladas o tienen muy poca regulación. hasta internamente tienen muy poca regulación. Siempre he dicho me voy con un tercio yo no trato de ser muy ambicioso porque es que hay una expresión popular que aparece que el que más quiere llenar el saco más se rompe la ambición rompe el saco la ambición rompe el saco algo así. si eres un narcotraficante con 900 millones de dólares y no te han destruido no te han metido preso no estás dentro de la mirada de nadie peligrosamente ¿por qué siguen queriendo lo mismo para ganar otros 900 millones de dólares y terminar preso 20 años 20 años se sabe que a veces más. entonces la pregunta mía es ¿por qué operar con tanta ambición? yo entré a 188 41 y ya para 205 ya yo quería salir porque ahí no se muestra nada ahí no se ve nada se ve en la plataforma cuando se empieza a cotizar de una manera tan frenesís la locura que había en las dos en ella en las víctimas era una locura tan grande que yo dije este comportamiento es inusual y estoy agotado de oír alumnos que me dicen puse la orden de salida pero no la tomo a veces en tiktok he estado explicando a las personas que los trailing stop o sea las órdenes con con cierres de emergencia a veces no funcionan porque vamos a imaginar que compras acá y le pones un trailing stop en este nivel pero hemos visto que de 215 o de 220 el próximo precio es 211 hay un open gap down o un open gap up y si la orden que está limitada a un precio a un entorno de precio hay un escalamiento de precio en porciento en cantidad no pasa por ahí las computadoras no se activan y tu orden de cierre y papel sanitario lo mismo así que hay que tener mucho cuidado no se puede confiar en nada hay que estar mirando las pantallas sobre todo en estos momentos y nadie vio vamos a imaginar que entré porque muchos alumnos entraron por encima de muchos alumnos casi 61 alumnos estoy hablando 61 alumnos tengo 61 mensajes a mi me da sentimiento eso yo quisiera tener una varita mágica 100 millones de dólares y decir le voy a poner los 8900 dólares o los 18000 dólares no sé qué cantidad está en negativo pero me disgusta que muchos alumnos de otras escuelas vengan a nosotros a mí hacer consultas privadas eso me molesta porque pagan por ese entrenamiento ellos pagan pero allí el maestro no le responde un correo no le responde un mensaje no eso no lo hace ningún nadie inteligente hace lo que hago yo yo tengo en este momento como ustedes lo ven en pantalla no sé si ustedes lo ven en pantalla pero nada más tengo cuatro mensajes pendientes de responder en este momento cuatro mensajes a ver si ustedes los ven ahí voy a marcarlo aquí hay cuatro mensajes nada más recibo un promedio de 90 a 150 mensajes por día a todos les respondo el tiempo que me tomo 11 de la noche 10 de la noche sábado domingo yo no ahí estuve una dinámica con un alumno que apareció mayo 26 y voy a entrar en su curso y terminó en otro curso que paga que cuesta dinero no la plataforma porque esta plataforma que ustedes tienen delante que se llama Traveling View hay que pagarla también todas hay que pagarla no es un invento mío todas hay que pagarla si tú quieres tener algo mínimamente decente entonces entonces este alumno que no había el 26 de mayo apareció y de pronto se desapareció quería hacer una consulta gratuita y a veces yo les digo a la gente es muy costoso para mí hablar con un alumno entrenar un alumno es muy costoso solamente la conexión ahora estoy conectado por el día me cuesta 2 dólares con 83 centavos a veces me cuesta 2 con 54 a veces me cuesta 2 con 46 por la noche por la noche me cuesta 1 con 96 yo tengo radio satelital ok porque yo me muevo en varios lugares a veces estoy en la oficina de uno de mis clientes de los que yo colaboro y de ahí transmito con ustedes no puedo estar conectado al internet de ellos porque son oficinas de fondo de pensión de la policía o de bomberos y yo ahí no puedo estar usando la red de ellos o sea que yo tengo que andar con mi equipo conectarme al satélite y tirar la señal es un gran problema pero es costoso y a veces me cuesta explicarle a un alumno como promedio de 60 a 130 dólares el TC porque a veces se demora no, yo no escatimo yo pago ese bill no tengo ningún problema hoy yo gané hoy básicamente hoy yo gané para estar financiando esta escuela por 9 meses pero no voy a usar todos esos fondos para la escuela porque tengo que la familia era a mí pero hoy fue un día muy bueno para mí nada más hice criptomonedas pero no logré jubilar a mi hijo todavía estoy luchando por jubilar a mi hijo así que y como el maestro responde siempre todas las llamadas y todos los mensajes me hacen consultas privadas como si yo estuviera en la capacidad de hacer clases privadas yo esto lo hago hay 56 personas aquí 30 personas en Instagram si no hay ese volumen yo suspendo la clase porque es muy costoso así que esto es un evento inusual pasa mucho en las criptomonedas pasa mucho en las acciones americanas pasa mucho en el petróleo en el petróleo pasa mucho el oro pasa mucho en especial cuando se produce por ejemplo un incidente militar o un ataque militar el oro se dispara se mueve muy rápido no me gusta decir que ganó dinero con la guerra trato de tener una responsabilidad con lo que hago pero es un fondo de inversión y tengo cuenta para operar petróleo y oro y puedo y lo hago cuando se mueve por las razones que sea entonces ella abrió y era tan volátil la apertura cuando abrió esa primera vela que no la puedo poner en déjame ver si la puedo poner también la puedo poner vamos a decir la puedo poner estoy aprendiendo todavía minutos ahí está vamos a ver si logro si logro abrir las velas estas no puedo abrirla no sé cómo se abren pero bueno estas son las dificultades de estas plataformas no la puedo abrir con la rueda del mouse si estoy con esta es la rueda del mouse esta es la rueda esta es la rueda del mouse pero como miré esto es un minuto miro para atrás no me da y trato de moverme hacia atrás con el chip que se usa en el tc2000 paqueteuro pero no me deja vamos a ver cómo yo lo hago vamos a ver bueno voy a volver a cinco minutos no quiero no es un gran problema vuelvo a cinco minutos ahí déjame ver creo que lo encontré un minuto vamos a moverlo con el mouse arrastrarlo a que aparezcan la ay santo cielo dios mío eso fue una locura fue una locura fue intenso los números cambiaron intensamente pero esta vela que hizo una gran lápida había que abandonar la posición pero esta fue mi vela esa fue mi vela esa fue mi alerta mi alerta para salir y vamos a ver aquí dice dos dieciocho pero yo tuve dos diecisiete veintitrés en esta plataforma dice dos dieciocho pero yo tuve dos diecisiete esa vela con esa primera vela con esa lápida yo abandoné todo el juego todo el juego abandoné esto y no importa lo inusual no importa lo inusual que sea un comportamiento las velas todas inusual o usualmente regular o irregularmente siempre siempre tienen el mismo comportamiento no hay que confundir una cosa con la otra cambian el escenario y ustedes quieren traer otra escuela no por eso siempre digo el entrenamiento que yo doy no es para no sé como le llaman otros maestros aprenda hacer trader acá es que oigo eso como la última clase de este colega que como hacer como 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 hacemos como lo hacemos trader a ustedes no 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 yo no hago eso mi entrenamiento se llama se llama análisis técnico y fundamentalista análisis técnico y fundamentalista el aspecto de análisis técnico y fundamentalista y el el resumen de libros que yo tengo en las 27 unidades supera no sé si son 30 40 50 libros superan resumen 36 años de trabajo todo lo que he ido aprendiendo y lo que ya ni me acuerdo hay muchas cosas que ya ni me acuerdo hay muchas técnicas que ya no se usan cada época tiene una una identidad propia porque cuando yo nací en esto no había internet el el model de internet de mi oficina era el tamaño de un toyota corolla y teníamos 6 de ellos tenían bombillos enormes a cada a cada lugar había que tener un un aire condicionado de 2 toneladas para mantenerlo frío y a veces se descompensaba tanto el aire condicionado que los bombillos se se quebraban por el cambio de temperatura si había un error en el suministro un cambio brusco pum tú sentías que hacían quebrados los vidrios y esa era la generación de las pantallas que todo eran color verde después vinieron las pantallas que eran todas color naranja y así esa evolución de 36 años de mi vida es la que yo traigo a a a la forma de entender esto pero aquí hay algo que ustedes deben practicar todo el tiempo un solo sistema es un solo sistema es un solo sistema para entender este negocio no son dos es la misma reacción la misma duda para entender este negocio y y miren con qué en qué espacio ella empezó a moverse empezó a corregirse hasta que aquí finalmente sobre este entorno de tiempo apareció la noticia de que era un fraude o era un un fake new y estamos en 179 ahora allá la pararon tuvo mucho tiempo parada y bueno ustedes tienen que aprender a negociar la bitcoin hizo hoy algo parecido fue muy fuerte en términos de en términos como se ve el tiempo en términos desde las 3 de las 1 y 30 a a este intervalo pasó menos de una hora aquí pasó 20 y pico minutos 26 minutos aquí pasó 15 minutos duró la fiesta esta 15 minutos duró esta fiesta y en 15 minutos la mente que no está preparada no reacciona cuando ustedes estén operando en las criptomonedas en movimientos inusuales como hizo ella hoy y bitcoin que la hizo también porque prácticamente Worma estaba diciendo que iba a aceptar pagos de bitcoin y de bitcoin para su sistema de compra eso es algo increíble porque Worma gasta Worma comercia todos los días mil millones de dólares en mercancías por día más de mil millones por día es solamente en los Estados Unidos ese es el poder de Worma las tiendas Worma así que mil millones de dólares por día es muy poderoso así que cuando ellos incluyen la bitcoin o la bitcoin o la ethereum o la dogecoin la que vayan a incluir en su sistema de pago esto va a estar así y hoy sacaron esa noticia y fue un fraude no hubo era todo era fake no sé quién fue que la trajo al mercado y tenemos más de 60 alumnos que tienen pérdidas severas pero es curioso porque los 61 alumnos fueron 61 alumnos que pude revisar la interfase de clase no llegan al 3% no se preocupen no sufran por ello porque ninguno de los 61 tiene el 3% de clases asistidas y vistas 3% se los puedo mostrar tengo aquí un resumen de la interfase de los 61 no llegan toda la escuela completa no llega al 21% así que tenemos todo ese grupo que es voraz que tiene plata y que ya por tener plata se sienten machos vikingos y pueden llevar este negocio así que la vela la vela de mi entrada y la vela de salida y no me equivoqué con esa vela y la noticia salió acá era fake me parece que salió en ese entorno de vela y ahora estamos en 179 en 179 y llegamos a un máximo de 240 bueno duro duro muy duro para los que estaban improvisando acá improvisando acá este negocio ahí está sigo diciendo la bitcoin es tan poderosa que yo considero que aquel que quiera ganar 30 40 50 100 200 dólares o sea en el precio 200 dólares el equivalente en unidad que puedan en el pedacito de unidad que puedan comprar de la bitcoin porque que tenga 10 mil 3 mil 4 mil 500 nada más puede comprar un pedacito de la bitcoin una fracción de la bitcoin pero el que quiera tener un margen de de 200 dólares diario de precio para operar la fracción de unidad que se quiera comprar no hay nada como esto porque ella hoy aquí está la fecha de la noticia fue a las 14 03 teniendo en cuenta el uso horario de esta plataforma esto duró ¿cuánto? 32 minutos esta locura fue de 32 minutos así que aprendan a aprendan a miren esto esto es una locura esto es una locura 44 y generó este comportamiento de vela déjenme detenerme porque es que esta vela esta vela fue esta esta vela arrastró a más de 10 alumnos nuestros esta vela esa vela que ustedes ven ahí esa vela arrastró el pensamiento de muchos alumnos de que ya íbamos a volver para 52 si la noticia hubiera sido correcta hubiéramos llegado 52 53 55 otra vez pero en este negocio de los rumores se compra el rumor y se vende con la noticia se compra con el rumor todo el rumor de la bitcoin hoy hoy fue desde aquí hasta aquí este triángulo todo el rumor de ella que es el momento que uno compra hay rumor de hacer esto y tan pronto sale la noticia hay que salir de ella no importa aunque sea positiva señores hemos visto montones de rumores donde la noticia es positiva pero en ese momento todo el mundo empieza a liquidar la posición y cuando se liquida masivamente millones y billones de dólares el precio cae así que esto es un cuestión de de reloj suizo tan pronto aparece el rumor hay que entrar tan pronto aparezca la noticia hay que salir el nivel de error 1% 99% va a caer el precio así que les pido todos los movimientos no importa con rumor con noticia con fundamento sin fundamento con pura técnica estadística todos tienen la misma característica todos tienen la misma característica se los pido se los ruego porque no hay una sola vez que se equivoque el sistema no hay una sola vez que la lápida aparezca y no sea una mala noticia no sea un switch se acabó se fue la luz vamos a todo mundo regresar para la casa porque aquí no van a poder poner más películas no se acabó la comida no se acabó el agua ya se acabó cuando viene la lápida se acabó muchos maestros hablan de la vela de confirmación a mí no me interesa la vela de confirmación porque la lápida es la anticipación la alerta temprana de la vela de confirmación y a veces vemos que la vela de confirmación es contraria y aparecen una dos tres velas todavía alcista pero no vale la pena señor porque lo que viene después más confusión psicológica porque usted está muy comprometido con la idea de que va a seguir subiendo el comirme que uno establece con esto el operador sin entrenamiento y sin experiencia genera un comirme se enamora tan rápido de la idea que es muy difícil que se desenamore uno tiene que seguir los indicadores los indicadores son construidos para eso el diseño la conducta morfo o sea la morfología de la vela morfología es diseño como está construida la vela y como se construyó porque se construyó la vela con esos parámetros y que es lo que demuestra la vela es la razón por la cual el diseño se hizo de esa manera como ustedes ven que hay otros diseños de vela o sea de 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 precio eso no era equivocación y podemos poner le dijo uno de los alumnos me buscas 500 ejemplos y en 500 ejemplos vas a encontrar 499.75 de cuando viene la lápida ya es momento de que se agotó el swing yo necesito que ustedes comprendan que esto es un negocio que tiene un sistema sigan al sistema hay un cruce de 3 y de 3 contra 20 y no está 9 cruzando 20 no hay problema pero si hay un cruce donde 3 y 9 cruzan 20 y de pronto 20 cruza 50 y de pronto si seguimos moviendo 50 cruza 200 esto es un escalamiento 3 cruzando 20 es la primera que lo hace a veces siempre estamos chequeando esto es un retroceso porque 3 fue la única que cruzó 20 después viene 3 la 9 cruzando 20 ya eso es una alerta temprana de que hay un movimiento negativo de que hay una rotación y es la rotación más peligrosa porque es la rotación de los promedios corre caminos como le damos yo que son muy rápidos 3 y 9 velas 3 velas y 9 velas de un minuto 3 minutos 9 minutos vamos a hacer una pausa segunda clase esto corre mucho tenemos que comprar un nuevo reloj que no camine tan apresuradamente 20